Música Celia, su vida, su música, su leyenda. Es un musical que se estrenará este sábado en la ciudad de Miami y que con imágenes inéditas de la vida de Celia Cruz, música, baile y la alegría que caracterizaba a la guarachera de Cuba, celebrará su vida y reivindicará su historia. Conversamos con el productor ejecutivo de la obra y albacea de Celia, Homer Pardillo, y con la cantante Lucrecia, quien representará a la reina de la salsa que, como ellos han dicho, siempre vivirá. Que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así. Celia Cruz, la reina de la salsa, será una vez más la protagonista de una noche mágica y llena de su música. Esta vez, con la puesta en escena del musical Celia, su vida, su música, su leyenda, que busca reivindicar la historia de la guarachera de Cuba en la voz y figura de la talentosa cantante Lucrecia. Es la historia de Celia, la historia real, hay muchos mitos alrededor de Celia. La gente cuando alcanza la fama, como lo alcanzó Celia, pues se tejen mitos. Aquí no hay mitos, aquí está su historia real, la historia de una mujer negra, pobre, mujer, que sale de una isla y conquista el mundo solo con su voz. Omer Partillo es albacea de Celia Cruz, quien siempre fue para él mucho más que la cantante. Lo que más quedó extraño es el ser humano, porque era amiga de sus amigos. Y si tú te enfermabas, por ejemplo, Karen, y Celia era amiga tuya, Celia iba al hospital a verte con que la molestaran, aunque tuviera que firmar a todos. Cumplidora hasta la muerte. O sea, era una mujer que era amiga de sus amigos y muy cumplidora. Siempre le interesó mucho la caridad, le ayudara al prójimo. Fue una mujer que ayudó mucho, sin decirlo, sin hacerse promoción. La obra, que se estrena este sábado 9 de diciembre a las 8 de la noche en el Miami-Dade County Auditorium, mostrará imágenes inéditas de Celia Cruz, tomadas con la cámara personal de la estrella. Asimismo, contará con un elenco de más de 30 integrantes con cuerpo de baile y orquesta en vivo, dirigida por Braily Ramos, y a Lucrecia representando a la reina de la salsa, que en el mismo espectáculo tendrá 18 cambios de vestuario y pelucas, copiados de los modelos originales de Celia. Se tiene que escuchar bien su voz, tiene que salir la voz de Celia, una voz de una mujer de 70 años, ese es el papel que tengo yo que representar. Y luego, cantar todas sus canciones en el tono original, donde las canta ella, que en un momento pensé, cambiarlo, pero dije, no, es la mejor manera de representarla, de cantarla, con su voz, los diferentes timbres que empleó, además sus inflexiones también a la hora de cantar. Y todo eso, pues, seguir estudiando, escuchando cada día las canciones, buscando, viendo algunos tejes que pueda repetir, y realmente es laborioso, y es lo más lindo de mí. Y entre el pegajoso ritmo y la música de temas como Químbara, La Negra Tiene Tumbao y tantos otros que inmortalizaron a Celia Cruz, se revivirán momentos tan íntimos como cruciales en la vida de la estrella cubana. Ya saben, este sábado 9 de diciembre se estrenará en el Miami-Dade County Auditorium el musical Celia, su vida, su música, su leyenda. Luego emprenderá una gira por varios países de Latinoamérica a partir del año 2018.